Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos nuevamente en La maquinita tragamonedas Y nos encontramos en el famosísimo Juego Goldfish amigos Vamos a ver Que tal nos va, esperemos poder llevarnos un muy buen premio Ya que nos iremos al máximo Nos vamos a ir de apuesta máximo Amigos, porque Pues así lo estuvieron solicitando Y esperemos y nos Toque algo bien el día de hoy amigos Vamos a ver que sale Cinco Por Nueve líneas Déjenme limpio un poquito la cámara Porque no se ve Déjenme la limpio Y Ahí está, parece ser que ya se compuso Un poco amigos Vamos a ver que tal nos da Ya tenemos quinientos pesos de crédito Nueve líneas Por cinco Y pues vamos a ver que sucede Gracias por todo su apoyo Y yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden Si son los en el canal Los invito a que se suscriban amigos Vamos a darle Y ya está listo Bien, estuvo bueno Pero no nos da oportunidad de doblar Nada, se nos fueron los 500 pesos Amigos, en menos de 2 minutos En menos de 2 minutos Nos quitó 500 pesos Vamonos Nos quitó el premio amigos Ya llevamos 200 pesitos Y nos arriesgamos un poco más Y nos quitó todo Ahí está el bonus Vamos a ver que sale amigos Esperemos poder llevarnos un muy buen premio Aquí tenemos otras dos opciones Nos va a pagar el El costo de nuestro tiro Por 8 amigos Pero pudiéramos sacar un número más grande O más bajo Vamos a intentarle con otro A ver que nos da 6 Nos lo va a pagar por 9 Podemos agarrar uno más bajo O uno más arriba Vamos a ver Vámonos por este Por 10 Nos lo va a pagar por 13 Y si nos funcionó amigos Algo bien Chequen nomás Como está ahí Se puso de nuevo el bonus El bonus amigos Algo bien Ahora es tiempo de cobrar Cobrar Y en total nos ganamos 720 Muy buen premio Seguimos jugando amigos Es algo difícil no crean este juego Pero en ocasiones Pues si Si suelta buenos premios Ahí si no nos dio nada Lo今回需要 Largo el bonus Bien No 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 In eso es todo hay metal se fueron yo pensé que me iba a caer el bonus amigos nada eso estuvo bueno esperemos si nos da oportunidad de doblar eso es todo ya no le seguimos doblando amigos porque después perdemos los 800 pesitos es o ganas o pierdes mejor así nos vamos ya recuperamos ahí está otra vez nos cae el bonus amigos chequen nomás algo bien esperemos si nos vuelva a dar un buen premio que casi siempre da buenos premios la verdad ahí es lógico que pues nos conviene arriesgarnos estos otros dos amigos y checar ya le subimos un poco más como puede ser que nos dé más o menos pero me voy a ir por este nos dio lo que nos da el primero amigos ni modo lo bueno es que si nos dio premio nada nada me voy a ir me voy a ir me voy a ir se fueron me voy a ir 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 se me olvide me gustaría saber qué es lo que sucede si abres todos amigos si tú lo has hecho déjame aquí en los comentarios qué es lo que sucede la verdad yo no lo he hecho pero pues probablemente alguien de ustedes si lo ha hecho es por eso que les comento si me pudieran echar la mano con eso a ver qué es lo que sucede no voy a arriesgar este a ver si podemos abrir otro más si se pudo y pues vamos a intentar abrir este a ver si se puede amigos no se pudo quisiera saber qué es lo que sucede si abres todos y te da un buen premio que sucede déjame en los comentarios a ver qué es lo que sucede para darnos cuenta está bueno y nos quito y y y y y y y y oh, por qué sucedió eso y pues yo creo que mejor voy a finalizar el video amigos, nos vamos al siguiente juego a ver qué sucede, gracias por todo su apoyo recuerden que yo soy su amigo Moneditas Oficial y aquí andamos a la orden vámonos por cinco líneas sencillitas así finalizo el video, muchas gracias por todo su apoyo si son nuevos en el canal los invito a que se suscriban y formen parte de esta gran familia un saludo muy especial para todos y pues yo soy su amigo Moneditas Oficial aquí me despido de ustedes, nos vamos con un último tiro oh, si ganamos amigos ahí quedó nos vemos en la próxima chao